Hola, buenas a todos, soy JuanCot94 y hoy os traigo una nueva partida, pero no es una nueva partida tan solo, es una gran noticia, una notición que ha publicado PlayStation Network muy recientemente, hace dos horas. Lo podéis ver para confirmarlo en Twitter, en su Twitter o en la página web, en el foro. Bueno, al parecer, ¿qué pasa? Que por fin Sony ha dado una fecha verdadera, una fecha de cuándo volverá PlayStation Network. Sí, como habéis oído. PlayStation Network cada vez está más cerca. Y bueno, para los impacientes, voy a dar ya la fecha directamente. La fecha es el 31 de este mes. El 31 de este mes es cuando se tiene previsto que volverá PlayStation Network. Y nada, he considerado oportuno subir este vídeo muy mala calidad, pero subirlo ya porque es muy importante. Y bueno, he considerado importante subirlo para que se creen lo más antes posible. Es lo que yo también hubiera querido, la verdad. Y nada, aquí estoy, bing, bing, boom. En mi juego favorito de los Call of Duty. Modern Warfare 2. O Modern Warfare 2. Y jugando mi mapa favorito de operaciones especiales. El francotirador. No sé si lo habéis jugado, pero es que está guapísimo. Está muy guapo. Y... ¡Ah! Aquí está. Y nada, como veis, sigo jugando sin splitter. Por lo que veo un poco ralentizado. A ver si me los compro ya. Y puedo jugar un poco mejor. Ah, ya tengo el Predator. Y bueno, la verdad es que lo considero muy importante deciroslo porque es una opción. Es la noticia más importante que he dado creo que hasta ahora. Una noticia que espera mucha gente. Y nada, el 31 de este. Tendremos ya a PlayStation. Nada, estoy aquí justamente con Ben y Kaos. ¿Qué opinas de esta nueva fecha? ¿De que va a volver PlayStation Network? Pues nada, yo la verdad es que paso de cifete porque he visto, lo visto, dicen una opción de una opción y... ¡Ah! No, que ya se ha confirmado el 31 de este mes. Yo también he confirmado que la semana pasará a los dos y... Yo hasta que no lo vea ahí, no esté jugando, pues no lo vea aquí. Yo seguiré estando al margen de todo. Y si vuelve, pues... Bueno, pues... Ya me conformo porque... Ya no, vamos a sacar algo de propiedad. Pues nada, yo la verdad es que opino que al revés, todo al revés lo que dice Ben y Kaos. Yo estoy... Yo estoy alegre de que... Yo estoy contento de que vuelva ya, que hayan dicho una fecha por fin. Porque llevan ya... Bastante tiempo que nos tienen ya en asco aquí. Por la fecha, la fecha y no dicen ninguna nota. Y bueno, yo me alegro de que por fin... Eh, ¿dónde hay...? ¡Oh! Ha salido volando. Y yo me alegro de que por fin hayan dicho... A ver, ¿dónde está el tío este? Ah, en la nuca. Pues vamos allá con la oleada número 3. Vamos a lanzar el Predator. Ahí lo tenemos. ¡Uf, qué gente! ¡Qué recuerdos del Predator, la verdad! Este juego es legendario. ¡Ah, no tengo RPGs! Pues nada, no pasa nada. ¡Uf, está lejos! Voy a lanzarle otro regalito. ¡Ah, qué bien! ¡Pues nada! No sé qué más de tiro porque... ¡Ah! ¡Joder! Los Splitters. Los voy a recordar bien, vamos, los Splitters estos. Voy a mirar aquí. ¡Ah, míralo, míralo! Sabía que alguien me iba a matar por detrás. Pero ya no me lo van a matar. No, me lo van a matar. Venga, sal de ahí. Rambo en persona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y siento no haberme lo pasado, pero... Jugar sin Splitter es... ...fatal. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado porque este vídeo era más que la noticia. Era sobre todo eso. Y nada, espero que os haya servido. Un saludo a todos. ¡Nos vemos! A ver... ... ... ... ... Gracias.